Novoa siempre ha dado la impresión de que en donde los demás creadores paran, él empieza. Lo que más le divierte es ver qué pasa después del límite. Juega al fútbol con descalo ofensivo, juega feliz. La felicidad vendría a ser un derecho y un deber. Yo tranquilo, tranquilo, porque las cosas venían siendo bien. El profesor también me estaba indicando que sí me tenía confianza. Y eso es bueno, porque yo cada vez que entro al cambio, no es que no juego, sino que entro al cambio y hago las cosas bien. Novoa es preciso en pelota corta y tiene remate de media distancia. Dándole, entrando, entrando como le gusta que jueguen, lo vengo haciendo y me gana el puesto. Sabe alternar los ritmos del juego, aplicando el freno, haciendo la pausa, metiendo el contrapique sorpresivo. Novoa acelera con pelota asegurada. No se desgasta en un pique, sino va a un balón seguro.